Rápido pasa una camioneta Rápido es que a ver quien la maneja Rápido suenan algunos radios Rápido el gripi va fumando avario Ordenes del señor archivaldo Las cumpleciéndimos andan preguntando Sus caravanas van patrullando Disciplinados andan trabajando Una superguera Cachal de pantera Un cuerno de diez cuernos en la piernera Carácter y calmado El malo enojado Y el que los tores amanece Un cuerno de diez cuernos en la pierna Y el que los tores amanece Rápido pasa con deportivo Rápido ponchale se oyó zumbido Y el que los tores amanece Pendiente está el joven Alfredo Con sus amigos es generoso Bandera trae de un señor poderoso Y el que los tores amanece Muchos por ahí le dicen Un cuerno de diez cuernos en la pierna Un cuerno de diez cuernos en la pierna